Radioteatro del Navegante Cuenta la historia de Manel, un joven que emprendió la travesía entre Buenos Aires y Europa con una pequeña embarcación, con el fin de unir ambos puertos y conocer la historia de su familia Su madre biológica, Monse, una mujer idealista, comprometida con su pueblo y de su abuela catalana, de familia de pescadores tradicionales del Mediterráneo El Navegante Un viaje en el tiempo más allá del mar Manel y Betania están agotados, estuvieron atados por largas horas Aún así, y por todos los medios, intentaron, aunque sea con pocas palabras, sostenerse el uno al otro Pensá cosas lindas, pensá recuerdos de la infancia, momentos que te arranquen una sonrisa Evidentemente a los japoneses no les gusta para nada que Manel y Betania charlen tanto Decidieron separarlos, atar a Manel a la proa y a Betania en la popa Manel se resistió bastante a la separación, repartió patadas y un cabezazo perfecto en la nariz de uno de los nipones Pero como nada es gratis, rápido llegaron las represalias Manel fue golpeado ferozmente En su angustia y dolor, recordó aquellos días donde finalmente Lorenzo le entregó uno de sus regalos más preciados ¿Dónde vamos, viejo? Tranquilo, sé un poco más paciente, Manel El chico tiene razón, vos no podés llevarnos a todos en el auto a la rastra sin que sepamos dónde ir Eres familia, es ancestral, eso de esconder y no decir las cosas Tranquila, tropa, ya estamos llegando al frente Me hace un ruido la panza Ahora comemos unos cornalitos y después los invito a una cazuela de mar ¿Cornalitos? ¿Vamos al puerto? Correcto Pero con este frío, ¿a qué? Lorenzo, ¿es realmente necesario? Cierto, además no estoy para comer cosas fritas, me resuelven el estómago ¿Yo puedo comer cornalitos? A mí me encantan Eso sí, les arranco la cabecita porque me gusta mirarle el ojito con sangre de cerca cuando están muertitos ¡Ay! ¡Qué sádico, Manel! Por favor, pobre bicho Claro, muy bien, Manel, eso no se come, ni los ojos, ni la tripita tampoco Puede darte una pataleta terrible en el hígado ¡Llegamos! ¡Ay, Alfie! ¡Qué viaje más largo! ¿Por qué no dejas la queja de lado, aunque sea un poquito? Así disfrutás el paseo ¡Mirá el cielo! Hoy va a ser un día inolvidable para Manel Manel está acostado con la cabeza sobre el frío piso del barco japonés Quiere levantar el cuello para mirar el ventalles Pero no lo logra Uno de los japoneses se acerca y lo patea muy fuerte en el estómago Luego lo revisa Y toma de uno de sus bolsillos la bolsita con las últimas semillas que a Manel le quedaban Haciendo gala de sus descubrimientos, se come una y le convida a sus otros amigos Como si fueran deliciosos caramelos Manel se encuentra realmente agotado Una gaviota se posa en la baranda del barco Cuando la gaviota vuela, Manel ve el rostro de aquel mítico hombre que se le hizo presente en la prisión Primero duda si es la misma persona y rápidamente lo confirma Te dije que las cuidaras mucho ¿Quién es? Te dije o no te dije que las cuidaras mucho Tranquilo, no pasa nada Ellos no me pueden ver Vine para ayudarte Sácame por favor, sácame Desatame por favor No El mar va a liberarte No me dejes, por favor Nunca te voy a dejar Siempre voy a estar con vos Una fuerte lluvia se levanta Una tormenta que comienza con gotas finas y va en aumento Las gotitas se transforman en gotones Igual que aquel recordado día ¡Buenos Aires! ¡Alberto! ¡Eso! ¡Airesa! ¡Bolshevitsky! ¡Bolshevitsky! ¡No, no, no! ¡Bol-she-v-i-s-ki! ¡No, no! ¡Alberto Bolshevitsky! ¡No, sí, pero no! ¡Bolshevitsky! ¡Pekín y me mosco! ¡Me cago en bien! ¡Pekín y me mosco! ¡Mosco! ¡Eso! ¡Mosco! ¡Se me ha enriquecó congres! ¡Congres-Mosco! ¡Eso! Ahí nos entendemos ¿Con quién hablabas? ¿Eh? Con... Un tipo, porque quiero empezar a tomar clases de ruso ¿De ruso? ¿Para qué? Creo que puede ser un idioma muy útil en el futuro Papi te va a decir que es el idioma del enemigo De los comunistas No le hagas caso y por favor no le digas nada No, no, no Nada de nada Quedate tranquila que jamás habrá que estudiar ruso Eso es lo que más me gusta de tu forma de ser Tus inquietudes Tu manera de ver el mundo Esa constante capacidad por querer aprender Rosy Rosy, creo que... Que no vamos a poder hacer hoy el festejo Mirá la tormenta que hay Ay, pero no se puede cancelar Está toda la gente invitada Amigos influyentes de Papi Tiene el general Patrón El diputado Alfonso Gutiérrez El jefe mayor de la policía Juan Carlos Yurrebaso Sí, pero... Se nos van a mojar todos No solo la gente Y la comida Las ropas Vamos a tener un casorio pasado por agua Alberto ¿Vos querés evitar casarte? Pero qué decís, chiquita Por favor Si soy el hombre más feliz del mundo Más feliz del mundo Frases hechas de trozos de palabra Como decir Juventud divino Tesoro Volvamos con el pobre Manel Que se siente destrozado No solo por las traumáticas patadas niponas Sino por la ferocidad de la tormenta Que aumenta y crece Los nipones se han tomado todas las semillas Saltan y bailan El capitán de la nave Está bailando desnudo en la cubierta Es impactado por olas Que lo tiran de un lado al otro Aún así Tiene el coraje De lanzar ráfagas de metralla Contra el cielo Y descostillarse de la risa Se sacó Se sacó Ocore Ocore Se cusí Ocore Ocore Manel se agacha Y le grita a Betania Que haga lo mismo Un fuerte golpe en la cabeza Causado por el movimiento Cruento de las olas Lo deja inconsciente Al parecer La misma gaviota Se posa sobre la cabeza de Manel Que lentamente despierta Y ve en los ojos De aquel noble animal La imagen de su abuela María Despierta Manel Despierta mi niño La fuerza Y el amor ancestral Han despertado a Manel Permítame la licencia No encuentro otra manera de decirlo Los japoneses están descontrolados Drogados Y de festichola En plena tormenta Que el viaje siga su curso Vayamos al día donde se conocieron Lorenzo y Monse Hola Monse Gracias por recibirme Es un gusto conocerte Ets molt semblant al teu germà Perdón, no comprendí Que eres muy parecido a tu hermano Ah Bueno, sí, sí Todo el mundo lo dice Físicamente, sí ¿Qué te ha traído aquí? El nuestro congrés? Aquí a Catalunya Acogemos els immigrants Del Monse'n sent felicitat He venido a repatriar El cuerpo de mi hermano Como entiendo El vínculo Entre él y vuestra organización Mi familia y yo Queríamos pedirles ayuda Shh, silencio Perdón Pretendemos brindarles Cristiana sepultura ¿Cristiana? Pero si Alberto era ateo Sí Lo sabemos Pero mi hermana Y mi madre ¿Cómo hacemos? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde vamos? Apurado como va un porteño En eso te pareces Todo a su temps No solo llevará su cuerpo Sino la sepa sang viva Sang Perdón Me estoy adaptando De a poco Y comienzo a entender Algunas cosas ¿Sang? La sangre La sangre No entiendo Bueno, es la primera vez Que vengo al viejo continente Camina en terraplacha De Lilla Roya Sí, caminemos con gusto ¿Cómo era, Abans? ¿Cómo era antes? Un tanto intelectual Aunque soberbio Despistado Idealista Y fanfarrón Leído Leído, pero tosco Eh, culto Arrogante Lo que allá decimos Don Juan ¿Don Juan? Pero si era un hombre bo Que va arriba A ple de ideals Sí, sí Repleto de ideales Aunque en Buenos Aires No, no es tan bien recordado ¿Pero per qué? Y es difícil de explicar, Monse La historia sobre mi hermano Alberto Es muy larga ¿Qué ha pasado? Conté en mes Es No, no No me gusta difamar Menos a quien ya no está Perdón la interrupción ¿A quién le gusta difamar O ser difamado? Bueno Hay gente que es experta en la materia Pero Cerremos con un poco de agua Y alegría O Número No, no No, no No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ... 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